Así es. Y para todos nuestros amigos de Tapo, ¿no? Sí, sí, sí. De repente un día nos invitan a hacer esta travesura, ¿no? Claro, ¿por qué no? Mientras que haya vida y salud de hermanos, nosotros... Claro, claro. Ya ustedes nos pondrán el nombre. Las travesuras musicales... Ya ustedes nos pondrán el nombre. ...de Jorge y Andrés Gastelú. Así es. Hoy día... Algo nuevo. Interpretando Bella Tapeñita, un lindo tema a cargo de la orquesta Amigos del Mantaro. Así es. Ustedes son los mejores testigos, ustedes son los mejores jurados. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos adelante! Y dice así, de esta manera, Andrés Parrella. Ahí está. ¡Ay, ay, ay! Con mucho cariño para usted. En la Gladys. Disfrute. Este es algo... Algo que hemos improvisado. Algo improvisado para usted. Pero con cariño. Nos imaginamos en la Plaza de Tapo. Tarma. En el escenario. ¡Ay, ay, ay! En la víspera. En la víspera. Hasta las cinco de la mañana. Reventando al castillo. En Huancayo. ¡Ay, ay, ay! Para usted con mucho cariño, señora Gladys. Y nos ponen ahí con mucho cariño. ¡Bella capeñita, flor de azucena! ¡Bella capeñita, flor de azucena! Tus ojos azules cautivaron mi alma Tus ojos azules cautivaron mi alma Vamos hermanos, eso, vamos a abrazarnos Anchi Con mucho cariño para ustedes, vamos a cantarles esta canción Somos los hermanos Castelú, nada más Carretera, capo, ruta de esperanza Carretera, capo, ruta de esperanza Donde trabajaron todos los tapeños Donde trabajaron todos los tapeños Vamos Andrés Para ustedes, con mucho cariño Orgullosa vida, en tierra tarmeña Tarmeñita linda, de ojos color cielo Orgullosa vida, en tierra tarmeña, tarmeñita linda, de ojos color cielo Vamos Andrés Vamos Andrés Tapo, tarma, toda la vida Señora Gladys, esto es con mucho cariño para usted, de parte de toda su familia Ay, 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 ay Un zapateo Andrés Un zapateo Gracias, muchas gracias De repente dicen otro Sí, 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 creo que por primera vez lo estamos haciendo Jorge A cargo siempre de la orquesta Amigos del Mantaro Estos hermosos temas tarmeños Tanto lindos temas que existen Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias